Kale, no huyas de tu sombra ¡Siente esto! Puede que hoy caigamos Pero nos sobra perseverancia La mortalidad es divina Ha llegado la hora de bajar a la tierra Tiempo atrás Me traicionaron Madre tiene que estar muy orgullosa de tu masacre, Kale Evita el dolor, sufre más Siente algo lo que sea Amar implica atarse Sufrí esto por vosotros No caí en desgracia Salté a tiempo Este mundo es todo lo que me queda La oscuridad es un don Yo elijo mis ataduras ¿Me atacas con mi propia espada, hermana? Las batallas despiertan muchas emociones ¡Sufre como yo he sufrido! ¡Alto! Tus pecados te rodean La visión no requiere luz ¡Siéntelo! Conóceme por mi dolor Así que esto es lo que se siente ¡Sufre! Dale recuerdos a madre ¡Sufre como yo he sufrido! Kale ¿Llevas el mismo peinado tras, cuánto, cientos de años? Las mentiras de Maciana son hermosas ¡Un escudo contra ti! La verdad es un espejo oscuro Somos la suma de nuestros errores No están preparados para las muchas facetas de mi oscuridad Leblanc Ojalá mi gemela desapareciese tan rápido como la tuya Forjo mi propio destino a cada paso He visto a mentirosos elegir la virtud Y a deidades mentir Puede que hoy vea estornudar a un Jordel ¡La tierra refleja tu tormento! Oh, ¿ya soy pura hermana? El hogar Un lugar que nunca te abandona ¿Ni siquiera para tu gemela? ¿Querían una villana? ¡Pues ya tienen una! ¡Entrégate al dolor! No necesito una espada Me quiere o no me quiere Me quiere o no me... ¡Quiere! ¡Oh! ¡Imparto mi propia justicia! Ya sea con cadenas o con alas Todos estamos atados a algo ¡Mirad lo que me habéis obligado a hacer! Las alas me pesan Pero no tanto como el corazón ¡Kale! Como siempre ¡La justicia necesita compasión! ¡Sangre por mi sangre! ¡Sopórtalo! ¡No huyas de tu sombra! ¡Kale! Conozco su alma Me rompió el corazón Mi hermana cauterizó su herida en fuego sagrado La mía perdura Nuestros enemigos nos dan forma ¡Justicia! ¡Qué aburrimiento! El dolor es gracia ¡Regocíjate! ¡Tienes vida! ¡Enorgullécete de lo rápido que caemos! ¡Me enfrentaré a todo! ¡Sufre o no sientas nada! Por lo menos no he aplastado a todos mis amigos ¡Te mostraré lo que es el dolor! ¡Júzgate a ti misma, hermana! Antaño tuve elegancia Ahora tengo dolor ¿Para qué tenemos pies Si no es para posarlos en el suelo? Aquellos a los que amas pueden destruirte, Jarvan ¡Un escudo contra ti! Mi corazón roto sigue latiendo El mundo es un lugar hermoso No lo ocultemos Hay que tener un corazón de piedra para abandonar a tu familia Solo la muerte puede romper mis ataduras Y soy inmortal No escondo mi dolor Lo empuño Me arrancaría las alas si tuviera las fuerzas necesarias Lucharé contra mi insensible gemela una vez más ¡Acepta tus errores! Demacia ha olvidado el precio de la guerra Yo no Las pruebas que soporté Quedaron grabadas en mi alma Me alientan a continuar Incluso tras sanarse mis heridas Algunos dicen que soy malvada ¿Les demuestro que tienen razón? Demacia aprendió las lecciones equivocadas ¡Una espada! ¡Qué adorable! Curioso Yo lo recuerdo de otra forma ¡Os dije que os quedárais quietos! Les enseñaré lo que significa caer ¡Oh! Antaño pensaba que el aire era agradable Ahora Me sofoca ¡Ah! ¡Qué sensación! ¿Y creías que mi magia era malvada? Fui deshecha a imagen de mi gemela Hay quien reza al destino Yo forjo mi propio camino ¡Ah! Tu alma canta por un mundo caído Sona ¡Siente tu fragilidad! ¡Mi dolor desatado! Veremos a través de sus mentiras ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué has hecho con la espada de madre? ¡Ah! Sé lo que se siente al caer Tú también lo sabrás Mi sombra oculta la luz de mi hermana ¡La oscuridad se alza! Mis alas están atadas Pero mi alma vuela Seguimos adelante en estas monótonas tierras ¡Comparte mi tormento! ¡No apartes la mirada! Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere ¡Me quiere! Pues como siempre Veo la belleza en todas las sombras Solo aquellos a los que amamos Pueden rompernos el corazón ¿Debo recordarte tus debilidades? ¡Ah! ¡Ah! Te rebajas al luchar entre mortales, Kale Mis alas Ya no recuerdan el viento No puedes romper un alma destrozada ¡Ah! ¡Ah! Los placeres mortales hacen tolerar la inmortalidad ¿Te han enviado aquí para hacer la gracia, Jordel? ¿Te ha enviado Kale? Hermana Destruiste nuestra familia y mi corazón Justicia Un escudo astillado Que destrozaré Los seres humanos tienen defectos inherentes Y sin embargo confío en ellos más que en lo divino Deja que te muestre lo que es caer Caminar descalzos La piel una con la tierra Esa es la verdadera gracia No desapareceré Por mucho que lo desee, Kale ¡Ja, ja, ja! Camino para sentir cada fractura de la tierra ¡Resiste! ¡Oh! Los errores nos dan forma Con las alas atadas y los pies anclados al suelo, me alejo de las falsas promesas de orden y justicia. Déjame en paz. Tú otra vez. Todo el mundo tiene oscuridad, Lux. Incluso tú. ¡Siente tu culpa! Sentirán mi dolor y temerán por sus almas. ¡Déjate de sermones! ¡La justicia nunca es ciega! Las sombras no son tan oscuras como parecen. ¡Hacia la oscuridad! No hay que confundir la oscuridad con la maldad. Te vi en tu celda, Silas. Oí tus gritos. Sentí tu angustia. ¡Siente tu fragilidad! Nada te hace sentir más viva que saber que puedes morir. Hermana, ¿estás aquí para romperme el corazón de nuevo? ¿De nada? Nunca lo he hecho. Los ciclos mortales comienzan de nuevo. ¡Aaah! ¿Te acuerdas cuando éramos niñas y paseábamos por los bosques? La traición nunca viene de los enemigos. ¡Un escudo contra ti! Te escondes con arrogancia tras tus leyes, Kale. He soportado cosas peores. ¡Justicia! ¡Qué aburrimiento! ¡Debemos sentir el dolor! ¡Un corazón de metal se puede partir! ¡Enmascaras tus sentimientos, Kale! ¡Porque careces de ellos! La verdadera gracia es hermosa en su imperfección, honesta con sus emociones, y libre por su propia fragilidad. Los que se alzan entre las nubes pierden de vista la vida de abajo. Nunca hemos sido enemigas, hermana. La fe de Maciana es un frágil escudo. Ver el mundo blanco y negro es renegar del resto de colores de la vida. Me muevo entre mortales mientras ella languidece con sus ideales altaneros. ¡Qué trágica debe de ser la tuya para creerlas! Aquellos que llevan armadura temen a la muerte, Garen. Y tú vas cubierto. La justicia es la mentira de los poderosos. Tengo mis propias verdades. Tus secretos son la causa de tu sufrimiento, Lux. ¡De vuelta a la batalla! ¡Ah! La oscuridad está por todas partes. ¡Soy tu oscuridad! ¡Soy tu verdad! No daré la espalda ni a la tierra, ni a los errores que me forjaron. Mis debilidades son mi insignia de honor. ¡Ah! La oscuridad revela nuestra verdad, Zed. Aquellos que juzgan se condenan a sí mismos. ¡Imparto mi propia justicia! ¡Ah! ¡Kale! ¿Has olvidado a nuestro padre? ¡Siente mi dolor! O... Ardillas enormes. ¡Kale! Cegada por las sombras que arroja tu luz. ¡Ah! Forjo mi destino en los fuegos del dolor con cada paso. ¡No te muevas! ¡La oscuridad revela la verdad! No toda la luz es un don. La justicia ciega es para los necios. Prefiero un pecador honesto a un mentiroso justo. ¡Justicia! ¡Qué aburrimiento! Sé lo que sienten mis enemigos. ¡Hacen bien en tener miedo! ¡No te muevas! Gracias.